Pecador Pecador ven al dulce Jesús Y feliz para siempre serás Que según le quisieras tener Al divino Señor hallarás Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Si cual hijo que necio pecó Vas buscando a sus pies compasión Tierra hermano hallarás en Jesús Y tendrás en sus brazos perdón Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Si de enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial Hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Ven a él, pecador Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador Ven a él, pecador Ven a él, pecador Ven a él, pecador Que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador 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 Ven a él, pecador